Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el famoso implemento de seguridad Halo. Bueno, como ustedes saben, John Todd, presidente de la FIA, confirma que no solo la Fórmula 1 usará el famoso Halo que fue creado obviamente por el equipo Mercedes en 2017. Es por eso que la FIA busca implementar la seguridad de este instrumento en toda la pirámide del automovilismo y ha confirmado el mismísimo Todd que la Fórmula 1 no será la única categoría del automovilismo mundial que va a implementar el famoso Halo a partir del próximo año, de ese 2017, pero no ha confirmado que categorías son las que la van a usar y sí, pero sí van a ser todas las categorías todas las categorías de automovilismo donde sean monoplazas, van a usar todos, van a usar todas el famoso Halo y bueno, espero que con el Halo se reduzca la posibilidad de la muerte de un piloto y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós Camifu...